Mi preocupación es el Evangelio. El tema de la corrupción en este momento en México es el gran sufrimiento que está generando para la gente. En México tenemos una super corrupción, muy integral. No tendremos desarrollo integral, como estamos hablando aquí dentro del nuevo dicasterio para el desarrollo integral de la vida humana. Pero nosotros allá sí tenemos una corrupción integral, una corrupción integral que ha empezado por dos caminos. Uno es la corrupción que nos invadió con el Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y México. Esta corrupción consiste en una destrucción de nuestra planta productiva, que durante 150 años habíamos nosotros logrado, para convertirnos en nuestras industrias, nuestra cadena industrial fue desbaratada, acabamos en maquilas y maquilas que son de las multinacionales. En el orden del comercio, bueno, pues ahora tenemos grandes almacenes que son monopólicos y se ha acabado con los comercios familiares, los comercios pequeños y luego también han desaparecido todas aquellas modos en los que se atendía el campo, como la Conosupo, como todos estos, se acabaron todos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros consumimos lo que viene de fuera. Nosotros teníamos la producción de cereales, de legumbres, de frutas. Ahora, por ejemplo, en el caso del maíz, importamos 15 millones de toneladas de maíz. Entonces, esta situación de destrucción de la infraestructura, tanto comercial como productiva, y también nuestra estructura financiera, el día de hoy todos nuestros bancos están ligados a las bancas internacionales, nuestros ahorros están yendo a fortalecer el desarrollo de países súper desarrollados y nosotros, además pagándoles a los bancos, pagándoles, los bancos ganan de nosotros una cantidad exorbitante de dinero. Entonces, por supuesto que esto viene de una corrupción y esta corrupción arranca desde nuestras cámaras, arranca desde nuestros parlamentos, o sea, allí han invadido, nuestros parlamentos han estado invadidos por las multinacionales que necesitan transformaciones en nuestra Constitución y ahí está la transformación de la Ley Aglaria, la transformación de la Ley Federal del Trabajo, la transformación de la Ley Educativa que quieren hacer ahora. Esto es muy impresionante, o sea, y todo para dejar manos libres al despojo. En este momento las industrias extractivas multinacionales son las que abundan. No solamente empezaron a meterse por la cuestión del petróleo, ahora ya son otros hidrocarburos, el gas shale, el gas natural, la extracción del agua, también estamos perdiendo el agua, nosotros estamos perdiendo el agua, estamos perdiendo los bosques. Y esto obedece a un camino, a un camino de corrupción, de nuestro, digámoslo así, que viene directamente promovido desde la estructura política. Pero por otro lado vemos al crimen organizado que empezó a penetrar la estructura política y cómo empezaron a penetrarla a través de las elecciones de las presidencias municipales. Allí empezaron a tener al presidente municipal porque le pagaron la elección. Entonces, la campaña y viene ahora que van a tener, gracias a que tuvieron los presidentes municipales, tenían a la policía porque el director de policía lo nombra el presidente municipal. Entonces, tú nos dejas, ya te ayudamos, pues ahora tú nos dejas nombrar al presidente de la policía. Y entonces empezaron a tener a las policías municipales para que les cubrieran y que les permitieran adueñarse, ganarse las plazas para vender su veneno. Pero esto no acabó allí. Esos presidentes municipales llegaron a diputaciones, llegaron. El día de hoy está la penetración del narcotráfico en la esfera política, está la penetración del narcotráfico en la esfera financiera para lavar su dinero. Que hay especialistas que dicen que, ¿por qué no hay persecución de la, de la, de la... ¿por qué no hay persecución del lavado de dinero en México? Porque el Producto Interno Bruto viene de la economía ilegal. Han destruido la economía legal. Han desbaratado. Con eso que te dije primero, de desbaratar nuestra planta productiva, de desbaratar nuestra planta comercial, de desbaratar nuestro mundo financiero. ¿De dónde va a vivir la economía mexicana? Pues el 40% de la economía mexicana, esto lo dicen las personas expertas, en donde el 40% del Producto Interno Bruto, este dinero que viene del... es ilegal. Entonces, que viene de la economía criminal, la economía criminal es la que mantienen los cárteles, la que mantienen todo, la trata de blancas, la trata de esclavos, etcétera. Y luego también, la criminalidad económica que viene del lavado de dinero, que es el mundo financiero. Esto es la belleza de México en este momento. Somos un ejemplo para el mundo de que la aplicación del economía neoliberal a México por medio del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, es un ejemplo para el mundo de cómo se le puede destruir a un país desde sus bases. Y esto es corrupción rampante. Yo por eso dije aquí, no, nosotros estamos hablando de corrupción casera, nosotros tenemos corrupción. Es espantoso. Hay 11 gobernadores señalados de estar conectados con la corrupción y el crimen organizado en México. ¿Qué opinas sobre esto? No, pues yo creo que son poquitos. Mi opinión es que son pocos los que están señalados. ¿Qué puede hacer la iglesia? Debe hacer, ¿qué debe hacer la iglesia? Pues la iglesia debe estar más presente, debe estar presente. Y la iglesia es la que tiene la infraestructura más completa para hacer un trabajo. Aquí hemos visto el trabajo de Libera, como lo dijo Luigi Chotti, desde abajo. Tenemos que hacer un trabajo tal que sea nuestro pueblo el que empiece verdaderamente a conducir a este país desde una verdadera democracia participativa, en donde el pueblo realmente esté preparado. Aquí se ha hablado mucho de la educación, aquí se ha hablado mucho, allá necesitamos todo un proceso de educación política, un proceso de educación participativa en la construcción de México. Gracias. 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 Gracias.